Las más grandes estrellas Me quedo alucinado con la cantidad de talento que hay en Latinoamérica Momentos inesperados ¿Algún artista que quieras conocer? Soli, Soli, ese es Soli La pregunta, tú me haces la pregunta, ¿a quién tú quieres conocer? Y yo digo, ¡ay, míralo ahí! Y la mejor música del momento Acompáñanos a revivir momentos exclusivos En nuestra gran especial de los Latin Grammys 2011 El ATV y ¡que viva el rock and roll! Bienvenidos al especial de los Latin Grammys 2011 Mi nombre es Marcela Yasú Y los dejo aquí con este pequeño resumen de lo que pasó No fue una sorpresa que Calle 13 arrasó con la noche Entre los premios que se llevaron fue Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año Calma, pueblo, que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú, tú eres como yo Pero tú, que ya has dado Falsas promesas de amor El premio al mejor álbum de música norteña Se fue para los Tigres del Norte con su MTV Inplugged Mejor álbum vocal pop masculino se lo llevó Franco De Vita con Primera P Mejor canción regional mexicana se lo llevó Marco Antonio Solís con su canción A dónde vamos a parar El regreso de Saúl Hernández ahora como solista Pues como en llanero solitito pero muy bien El reconocimiento después de 40 años del legendario rockero Alex Lora Porque ahora ahora no 43 años de rocarrolear fueron reconocidos el día de ayer con el premio de la excelencia musical Donde artistas nuevos se encontraron más cerca que nunca de sus ídolos Conocimos a Jorge Drexler, qué buena cosa, qué buen tipo Estos son los momentos únicos que hacen ser los Latin Grammys uno de los eventos más esperados del año Tú con la experiencia y el mundo que tienes, que eres un fabuloso conductor Dame un consejo, es mi primera vez aquí en los Latin Grammys y pues Que te diviertas mucho, que lo disfrutes, que hagas el trabajo para ti Que no estés preocupándote por lo que va a pensar la gente Sino que de verdad tú lo disfrutes, es lo mejor que puedes hacer Te encuentro preciosa, te deseo mucho éxito Que puedas entrevistar a todos esos artistas que seguramente tienes en tu lista ¿A quién quieres entrevistar esta noche? La verdad es que tengo súper abierta, yo quiero entrevistar a todo el mundo Estoy así con un hambre y que a todos los que pueda tener los voy a entrevistar ¿Qué le preguntarías a Shakira? Bueno, pues te deseo lo mejor, este es un momento muy especial para poder trabajar Porque tienes unidos a tantos artistas, te deseo lo mejor de la suerte Mucha suerte corazón Muchas gracias Para unos fue la primera vez en la alfombra roja Pero hay una primera vez para todos Vean lo que nos contaron los artistas de su primera vez Desde viajar en limusina hasta ganar su primer Grammy Mira que lindo Gracias, oye, ¿tu primera vez? No Sí, mi primera vez en los Grammys ¿De verdad? Primera vez aquí en Las Vegas Tu primera vez trabajando junto, los tres son fabulosos Muy agradecidos con la academia por reconocernos este trabajo Y disfrutando de Las Vegas Encantados Una primera vez en una limusina de 10 metros Nunca me había subido en una limusina tan larga, era enorme Bueno, entonces es como subirte a un ride en Disneyland, ¿no? Un poco Pienso que es así como, está padre, es muy divertido Sí, es nuestra primera vez estar nominados al Grammy, mejor grupo norteño del año Estamos nominados a un Grammy latino en nuestro primer álbum Yo creo que eso es una bendición muy grande Porque creo que es la primera vez que hay un empate en esta categoría Que empatamos con a Maury Gutiérrez Es la primera vez que me gano un Grammy Me demore 48 años para eso Pero aquí estamos y la cosa empieza ahora ¿Ese es el primero? Ay, qué padre, qué se siente Qué pasó por sus cabezas cuando les anunciaron el premio a la excelencia Se debe haber equivocado Pero es la primera vez que vengo así ya sola Sin tener que cantar hoy Hoy vengo a pasármelo bien Como todos estos están aquí detrás Sí, la inspiración de la canción que se llama Lo mejor de mi vida eres tú Y la escribimos por estos niños Pero muy suertuda que te tocó hacer una canción con Ricky Martin, qué barba La verdad es que qué suerte tengo, de verdad Y aparte mis tres primeras nominaciones como solista al lado de Ricky Martin Es así de toma ya, o sea, estoy súper contenta Muchas gracias, mucha suerte, bye Cuídate Al regresar, no se imaginan lo que me contaron los artistas en la alfombra roja Uy, estaba toda asustada Y más adelante, nuestra entrevista exclusiva con la agrupación que ha estado en los Latin Grammys desde el inicio Solo aquí en nuestro especial de los Latin Grammys 2011 Este programa es presentado por McDonald's ¡Me encanta! Hola, ¿qué tal? Y ahora nos encontramos en el evento más esperado del año ¡Los Latin Grammys! Ok, llegué un poquito temprano este día Pero como fue mi primera vez, no quería perderme el más mínimo detalle Después de tanto esperar, poco a poco empezaron a llegar los artistas Oye, nada más quería mencionar que ayer a fiesta que fui, fiesta que estabas ahí, bueno, poniendo todo el ambiente Sí, estuve en tres fiestas diferentes ayer y la verdad me la pasé muy bien Viendo cualquier tranquilidad de gente y sintiendo la vibra que se está viviendo acá en los Latin Grammys Y en Las Vegas, primera vez que toco acá ¡Qué padre! Eso de las primeras veces, ¿no? Sí, la primera vez, nunca se olvida Oye, pero ayer tenían prendidos a todos, hasta a mí me hicieron bailar ¡Oh! ¡Ah, sí te vimos! ¿Qué vas a vender aquí? ¿Por qué no sabes que vas a perder? Más que... Cada vez la emoción va creciendo más porque vamos viendo como los Latin Grammys siguen creciendo, creciendo Como el movimiento latino de la música sigue avanzando Estos premios siempre son muy hermosos porque demuestran al mundo la clase de talento que nosotros somos como latinoamericanos Estoy muy feliz también por todo lo que está pasando con los grandes amigos míos que son los Calle 13 Con René y con residentes y con visitantes de Calle 13 ya haremos algo en algún momento Nosotros la música es un medio de expresión de lo que pensamos, lo que sentimos Que la música no tiene apellido, en definitiva, te llega, le gusta a todos y eso es lo importante Ojalá hay algún día el lenguaje no tenga que ver con esta frontera, ¿no? Y que el verdadero crossover sea aceptar las culturas de los demás países y que el idioma sea parte inclusive de una propuesta musical Pues déjenme les cuento que esta es mi primera vez en la alfombra roja Y la verdad es que no me da pena contarles porque también hay muchos nominados que es su primera vez aquí Y también su primera nominación, así que vamos a conocerlos ¿Es tu primera vez nominado? Es mi primera vez nominado, entonces pues tener artistas nominados que son primeros creadores de sonidos O que es el primer disco que está siendo nominado, es algo muy importante, muy poderoso Y trae mucha energía porque es gente fresca El estilo musical yo lo denomino electropia Nosotros somos una copa, Cecilia, estaron bien, pero bien contentos de estar en las vidas Y más que nada es como un honor poder ser mencionado entre Gilberto Santa Rosa y Rubén Glave Calle 13, Calle 13, y pues uno siempre quiere y sueña, ¿no? Entonces estar aquí es un sueño Ajá Estamos soñando A ver, se los veís con todo eso Yo te vine a ganar ¿A qué viniste? A conocerte a ti Ay, ¿qué tal? Era mi sueño Oye, y aparte de conocerme a mí, ¿a quién más quieres conocer que el que están por ahí en la lista de nominados? A Feliciano A Feliciano Toda mi infancia, mis vacaciones, fueron marcadas por él Y hoy escucho una canción de él Feliz Navidad Y me enamora de la vida Es la primera vez que están en los Grammys, primera nominación, primer disco Oye, no bueno Oye, de verdad, tienen muchos primeros El disco se leó con National Records en mayo de este año Y ellos nos introdujeron, la academia decidió nominarlo Y para nosotros es todo un honor porque es nuestro primer disco Y es nuestro primer disco O sea, es inusual Y con primer disco hasta nominado Sí Primera vez nominado, dos veces Muy bonito, nos sentimos muy felices Después de casi 12 años de hacer música O sea, es como... Oh, wow Como por fin, ya era hora, ¿no? No, fue en su momento Lo que ha de pasar, pasa en su momento A los nuevos artistas, que bueno, estoy contentísimo por ellos Por lo menos representan esa camada de artistas latinoamericanos Que están por todas partes de América Y pues a mí como pionero del movimiento de rock original en español Me da mucho gusto ver Como cada día que pasa Hay más propuestas, más estilos Cada día nacen nuevas bandas Lo importante Y no se malentenda Pero lo importante no es estar aquí Sino que hagan buena música Bueno, como todos ustedes ya saben Esta fue mi primera vez en la alfombra verde Así que obvio no pude tener a Mitzi Para que me diera algunos consejitos de moda Pero les conseguí a un experto Que nos va a platicar todo lo que se vio en esta alfombra verde Así que vean esto Hola, yo soy María Cristina Marrero Directora de la revista Siempre Mujer Y estoy aquí para hablarles sobre todo lo que se vio en la alfombra roja Bueno, alfombra verde de los Latin Grammys ¡Préndete! Pues este año Como todos los años Se ven siempre los vestidos largos Obviamente Los chicos tienen Yo digo que menos oportunidades que las mujeres De atinar Siempre me encanta cuando se ponen un sombrero O cuando lo accesorizan un poco Porque como tienen menos opciones que las mujeres Me parece interesante cuando hacen eso Me siento súper atrevida Porque la verdad La verdad Que nunca me había puesto un vestido Con este escote así por acá Y por acá O sea, siento que todo se me ve Pero nada, ¿verdad? No se ve nada Giselle Blondet tiene un cuerpo Esa mujer que yo digo que Que bueno Dios la bendiga Porque se cuida tanto Y se ve tan bien ella O sea Ese vestido espectacular Todo sexy Que llevaba Yo creo que Igual ella es un ejemplo De lo que es elegancia Siempre se ve bien Nunca, nunca le he visto Lucir mal a ella Los chicos que estaban todos pintados De la vida Bohem Sí, estaban todos Eso yo creo que es un Como decimos Un statement Eso es lo que ellos querían promover Ya los habíamos visto así antes O sea Me parece chévere Siempre tienes Necesitas ese tipo de personajes En una alfombra roja Para que den un poco de Que lo pongan más pintoresco todavía Voy a diseñar ahora A ver Gucci Bolo Galeano Y Yeah Fusión con Gucci Laurent Y quien más Y Gucci Se unieron Y salió Polo Oh my god Sí ¿Tengo que hablar sobre eso? ¡Cut! Personas que necesitas Que le den ese toque pintoresco A la alfombra roja Ella debe haber tenido Una estrategia detrás de eso Llamó la atención Seguramente está En todas las listas Hoy Ahora el tema es Si estará en la lista De los bien vestidos O de los mal vestidos También pueden visitar SiempreMujer.com Ahí vamos a tener Mucha más información Sobre todo lo que pasó En los Latin Grammys De moda De todas las cosas chéveres Que pasan también Detrás de bambalinas Al regresar Deseo una imagen de YouTube A llegar a los Latin Grammys Por primera vez Pues escucharán La historia de que lo vivió Y después ¿Qué grupo latino Ha llevado su ritmo Hasta Monaco? Descúbralo En nuestra entrevista exclusiva Solo aquí En nuestro especial De los